y de amigos mi hermano ahora resulta le odias salvador gómez que haya fíjate que creo que ya es tiempo de sacar la noticia de limpi a ver a ver para todo bueno yo bueno tú y yo sabemos que es el limpi pero para las demás y de la audiencia que anda es el instituto mexicano de la propiedad intelectual fíjate que por ejemplo para ser investigador científico y generar investigaciones procesos desarrollos metodologías basados a ante un problema tú puedes abarcar todos los niveles educativos del más grande al más mínimo puedes generar puedes generar algún tipo de desarrollos el problema es de qué se requiere de mucho apoyo de quienes principalmente a nivel gobierno porque porque tú trabajas bajo tus medios haces tus investigaciones con tus propios medios y generas un proceso para tratar de apoyar toda la problemática que te rodea en base a esto por ejemplo esto puede iniciar desde la primaria la preparatoria la licenciatura en base a estudios inquietudes que tú tengas el problema es de que por ejemplo en algunos casos tú te apoyas en las instituciones para que te abran o el panorama para que te apoyen en lo que es el desarrollo en la redacción en toda la temática de cómo debes de ejercer una presentación ante el instituto mexicano de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial industrial porque la modifican a su antojo pero tienes qué puede sortear obstáculos que te ponen uno las mismas instituciones los mismos científicos de las instituciones que son los que se encargan de analizar tus investigaciones te generan obstáculos ahora hay investigadores particulares que este generan otro proceso otro desarrollo enfocan su estudio en base a los lineamientos que te está mediando esta institución para poder registrar tu invención la problemática por ejemplo es de que al momento de que tú ingresas toda tu documentación te dicen bueno hay que hacer una búsqueda a nivel internacional para ver si el desarrollo no empata con alguna otra investigación entonces generas todos los procesos haces una aportación entonces que te frenaron ahora haces una aportación espérame para hacer toda la investigación a nivel internacional y sigues con el proceso ingresas toda tu documentación haces ese gasto le da seguimiento a cada uno de los requerimientos que se te van presentando de acuerdo a la evaluación que les está generando que se supone es un proceso que debe de durar cinco años y luego no es cierto esta es una gran mentira ¿por qué lo dices? ¿por qué? porque si tú puedes agilizar tu investigación para hacer su registro más rápido lo puedes hacer ¿y entonces por qué? ¿por qué la evita en cinco años? el problema es de que el instituto se enfoca a ese desarrollo y el tuyo lo deja rezagado razón ahorita te voy a explicar cuál es la temática entra a una evaluación de examen de forma de examen de presentación pasas todos los requerimientos y te pasan a otro departamento y por último por ejemplo ya después de que pasaron los cinco años ahora ya es problema de la institución tratar de agilizar toda la documentación pero si no lo hicieron del tiempo necesario por las frisas ahora llega un momento por ejemplo que el estudio el estudio de la otra patente la patente 353801 liberada después de 10 años o sea cabrón me estás diciendo que 5 son bastantes 5 es el límite que te dicen que es por eso y te la mandan a 10 ¿y entonces para qué chingada ya te sirve? no, no, espérate es que no me la iban a liberar ah chinga pero si tú pagas por todas las patentes bueno, cuando llegó a lo que es la evaluación de fondo me rechazaban y me rechazaban toda la documentación que yo presentaba con los requerimientos que de hecho la modificaron la encueraron quítale esto esto no sirve quítale 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 y oye ya la encueraste ya toda la temática la madera se toda sí ya y te solicitan requerimiento tras requerimiento porque este no cuadra bueno llega un momento que tú dices espérame tú dices oye pásame algún responsable del departamento y nadie te contesta en las líneas entonces qué chingados bueno a final de cuentas y bajo la desesperación de ya 10 años 10 años es toda una vida eh toda una vida para entregarle una investigación pues la década claro ahora 5 años es un trámite razonable pero ya 10 años esa es la burla de las burlas con esta institución y tu investigación por el hecho del triunfo espérate al caño sí después de hacer una inversión muy grande porque fíjate que cuando tú realizas una investigación de esta magnitud no le metes ni un millón ni dos millones de pesos le inviertes más ¿por qué? porque debes de hacer pruebas infinidad de pruebas pruebas de laboratorio para que tú vayas a este instituto y te digan al final de los 10 años que no le den pies ni cabeza tuve que presentarme yo a esa institución y le dije explícame por qué para ti no es válida ¿qué crees que me contestaron? yo no sabía ni qué chingados era o cómo se ejercía o cómo la podían manipular que no le entienden un bola de pendejos la verdad ese fue el pensamiento que ya tuve y fíjate que me tuve que bajar que ahora sí pensando que es una institución que tiene personal capacitado seria claro como debes seria principalmente un tipo de personaje que esté trabajando aquí es un personaje que tiene conocimientos científicos de la materia no los tiene entonces ¿para qué chingados? ¿está como puedo? no los tiene ¿muchas macetas de corredor? son macetas de corredor ¿por qué? porque no le entienden a un proceso entonces ¿para qué chingados están ahí? porque si ven eso trabajan es por la labor de investigación que también ellos conllevan ¿cuál fue la pauta que yo hice? le digo bueno explícame hasta hasta dónde le entiendes para poderme bajar yo de nivel y poder todo explicar con palitos y con plastilina me tuve me tuve que bajar hasta el nivel de kinder pero ni así lo entendieron salvador fíjate que es de risa es de risa que después de la explicación que yo le di a los 15 días liberada mi patente después de todo un peregrinar a ver pedazos de y hay personajes doctores que son evaluadores del conacit y del isid que también sirven para tres cosas porque te manejan una ciencia y una ciencia queda obsoleta ante una investigación científica bajo esta temática bajo este rubro metí otra patente dos dos que tengo más de 30 para ingresar pero de risa con esta institución metí la patente a trámite la MX diagonal 2010 008255 esa era de es una patente fíjate bien tan sencilla que iba a posesionarse en el mercado del tabla roca y del panel de cemento que es el panel de yeso y el panel de cemento este panel era con tierra tierra natural entonces que problema le hallaron que no le entendían que no le entendían el proceso químico es en serio es en serio es en serio y después de 10 años me dicen que no tiene pies ni cabeza y que no sirve yo dije ya es mucho reírse ante tanta maceta en esa institución no digo que son todos no digo que son todos pero a ver y es por eso por ejemplo que este video lo hago para que el señor presidente voltee la visión hacia esa institución que está bloqueando el camino científico de los mexicanos pero yo con bases y con fundamentos me rechazo una investigación fíjate bien que a nivel técnico de arquitectura cuando yo hice el panel integré normas nacionales y normas internacionales de peso y me pregunta un individuo que me revisó que de dónde tomé esos parámetros donde hay normas técnicas complementarias que lo lo traen no 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 la verdad les dije saben que señores vayas al rancho más de otro capital no vale la pena que yo siga invirtiendo en esto y que vuelva a meter otra investigación y dentro de esto por ejemplo tengo investigaciones para recuperar en lo que es el desarrollo de energía lineales autónomas recuperar el gasto de gas en casa habitación generar proyectos de casas ecológicas autónomas generar ahorro en lo que es el desarrollo de electricidad en casa habitación tengo proyectos en medicina con todo el desarrollo de la investigación cada uno de estas investigaciones están a más del 50% y están detenidas tengo otro proyecto que a ti te fascinó cuando te lo comenté generar un carro totalmente autónomo con energías limpias limpias sí y más tengo otros proyectos en lo que es el desarrollo de energías lineales autónomas pero con este tipo de instituciones que se quedaron plasmadas bajo el yugo neoliberal de no proyectar más bien no deje de crecer a los verdaderos el área científica aquí en méxico ahí lo tienes ahora fíjate bien esta patente que ya se quedó en el en el olvido en el olvido ya va en el olvido tenía las puertas abiertas ante empresas nacional e internacional que es cómics la farce que es una filial francesa americana que tenía que tenía todo el desarrollo de la investigación se encargan de bloquear tu labor de investigación por medio del instituto bloquear todo este tipo de desarrollos pero ¿todos que se encuentra uno? es lo que yo vi gente no preparada en ese instituto que está ganando un sueldo un sueldo pero no cualquier sueldo no 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 lo que pasa que estos estos cuates estos cuates no se dan cuenta de que al momento de que yo ingreso a ese instituto inmediatamente manejo los espacios de cómo se mueve el personal cómo recibe cómo califica y hacia dónde se inclinan por eso entonces quiero entender que de ahí pues salen las trabas no ahí hay hay una mafia hay una mafia una mafia que hay que sacar que hay que limpiar si queremos que los mexicanos salgan adelante o sea es un personal un personal que no sirve para nada la verdad esa es la verdad entonces es algo muy crítico y fíjate que él otra vez estaba platicando no sé si te acuerdas que estábamos grabando ahí en el Zócalo y fue la ocasión en que pasó el presidente por ahí y se acercó un representante de gobierno una muchacha y nos preguntó que qué hacíamos ahí pero respetuosamente como sí o sea dijimos estamos grabando somos de medios alternativos y este estuve platicando con ella y le dije pues la verdad dice pues a qué se dedican bueno yo me dedico a esto le dijo y le digo hay una petición que yo quisiera hacer hacia el señor presidente claro y es informarle el por qué estos procesos de las patentes este están detenidas están detenidas y me dijo no me diga no le entienden te digo como lo sabes o sea dígate ella siendo ella ella siendo ella sabe que en esos departamentos no le entienden a las patentes porque no está el personal calificado ahora a mí me mandan información para calificar cuantificar otros desarrollos de otras patentes que hay en el mercado de cómo se debería de generar el proceso según la explicación que ellos me piden y fíjate que al momento de que leo dos tres renglones se pierden no empiezo a imaginar cada proceso y digo esta es buena esta es buena y esta no ¿por qué? porque tengo ese conocimiento y ellos no lo hacen me lo avientan me lo avientan a la y se va para para taparle el ojo nada más para taparle el ojo a un proceso a un proceso que no han podido generar ellos ahora dentro de toda esta temática fíjate bien yo podría hacer ahorita por el proceso de la pandemia meterles una demanda judicial para que me entreguen esa patente porque después del proceso que se generó después de los cinco años me la tenían que haber liberado si ellos si lo puedes hacer con mayor razón si lo puedo hacer pero todavía ingresar dinero a algo que no te deja que no te deja es ilógico pero lo que si puedo hacer y puedo decir abiertamente es de que ese instituto sirve para tres cosas para nada para nada para nada y más yo le diré con las dos palabras pero bueno es espacio con la última evaluación que es el examen de fondo ahí es donde se concentra la peor mafia que tú puedes encontrar como investigador científico ahora entonces teniendo procesos en construcción teniendo procesos en medicina teniendo procesos en mecánica automotriz te viene ampliando otro panorama teniendo procesos en lo que es el desarrollo de energías te abre otro panorama otras alternativas que amplían más tu conocimiento pero realmente creo que lo que deberían de poner es instituto mexicano de la propiedad intelectual de palitos y plastilina vengan y tramiten sus investigaciones de patente aquí aquí se las registramos porque es para lo único que sirve y que me digan a mí que no es cierto si te lo están haciendo en tu cara si yo fui y yo liberé mi primera patente me lo vuelven a hacer meto otra cuantas veces ahora no soy yo somos muchos mexicanos que estamos en el mismo proceso somos muchos mexicanos que durante el proceso la dan por perdida porque dicen oye valió madre valió para tres cosas creo que ya es tiempo de que si estamos en un cambio radical de tratar de eliminar estas macetas que solo sirven para adornar los corredores de las vialidades que se vayan ahí a trabajar y que dejen el espacio para la gente que verdaderamente quiere trabajar para la gente que verdaderamente quiere trabajar y que tiene el conocimiento es lo ilógico de la lógica que tengan a ese tipo de personal ahí por eso que yo le hago la petición al señor presidente de que voltee a ver ese instituto ahora quería comentarles también que parte de lo que es el proceso y desarrollo que tengo yo aquí en renacimiento 4T estoy generando un desarrollo de una investigación para que vean ustedes el proceso de cada uno de los desarrollos que se enfoca uno pero hasta también lo que es el área de prensa publicidad puedo generar investigaciones ¿por qué? porque tú lo puedes definir realmente y lo puedes calificar y cuantificar cada una de las temáticas que he ingresado por ejemplo no sé si empecé con lo que es el desarrollo a nivel científico que tú me dijiste a nivel científico no me interesa necesito a nivel político dije bueno vamos a abrir ese portal señores abrí ese portal a nivel científico y realmente quedé asqueado de todo lo que encontré por eso me quedé pensando hasta de cierta manera simulando ¿qué quieren entonces que les aumentemos de no 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 mira digo porque al final de cuentas solo una bola de no 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 ¿lo digo? ¿o lo dices tú? pues tú eres muy agresivo por eso fíjate que o sea estoy respetando tu espacio sí pero pero yo lo yo sé o sea te lo lo quiero decir pero yo sé que es tu espacio lo respeto pero también que no se pasen de pendejos no pues sí lo que pasa que es la verdad es la verdad perdón pero mira dentro de esto por ejemplo este yo trato de manejar los espacios a nivel noticia a nivel informativo para cambiar la temática del cómo se tiene que dar la información y es por eso que al ver los ataques que Loret de Mola estaba ejerciendo hacia el área de presidencia senté todas las bases dije pues hay que contestarle y dentro de lo que es el área de investigaciones ahí fue donde entró la temática de que podíamos hacer una parodia con brazo con Lord Montajes y con Eva para regresarle todo lo que ellos hubieran y fue lo que hicimos con brazo pero es un desarrollo a nivel investigación que yo integré de ahí entró el otro proceso el otro proceso que fue el de el de Mac que hay otros hay otros que vienen vienen formados pero son investigaciones que yo tengo y que trato de plasmarlo ahora es un rubro que a lo mejor no entra de lo que es el desarrollo científico pero entra de lo que es la temática psicológica de cómo voy a ingresar a la mente de los suscriptores para informarles de una manera chusca divertida de hacerles llegar las noticias pero también son investigaciones que tengo dentro de esto por ejemplo esto es muy neutro pero yo si la voy a un chico de coraje tampoco me voy a cortar las venas con un chicle con un chicle sabiendo de que tengo suficiente información para hacer otro tipo de investigación pero toda esa información te ha costado si y no dos pesos tres pesos si tú lo sabes que es el rubro por ejemplo cada investigación de patente bien hecha bien hecha me he tardado un mínimo entre 5 y 10 años en la investigación ahí estoy a estos güeyes ¿les vale madre? tres, seis, nueve años ¿y a estos güeyes les vale madre? sí o sea les valió ahora es una inversión una inversión hombre de que tú tomas el capital que tienes que has generado y le vas inyectando de a poquito de a poquito de a poquito tiempo dinero esfuerzo pruebas y otra vez otra vez tienes que volver a la temática si hay una recaída con tu investigación debes de checar cuáles son las variables que se están acentuando y este hacer más pruebas ensayo y error tienes que manejarlo ahora de toda esta temática por ejemplo son inversiones de mínimo dos millones de pesos pero estos señores creen que son enchiladas ahora pudiera ser que yo voy a generar algún proceso mucho más sencillo mucho más sencillo donde el mercado industrial es más reducido y es una patente que la puedo con 600 mil pesos pero no entra dentro de la magnitud de este proceso de cuánto lo has invertido a todos por eso cuánto lo has invertido a todos sus patentes para que estos le valga madre y a la chingada como si fueran perdón pero es que como dice Andrés Manuel calienta el carbón sí 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 pero por ejemplo es la petición que yo hago de que ya voltee a ver ese instituto y te digo la verdad la verdad anteriormente por ejemplo se hizo la petición para que volteara a ver al CONACYT ya hizo cambios en el CONACYT que dentro de esto por ejemplo yo lo que es el desarrollo de mi investigación al momento de que evaluaron mis investigaciones entraron lo que es evaluadores doctores que también servían para tres cosas no y a nivel institución yo me encontré por ejemplo que cuando metí un proceso cuando estaba el el señor Marcelo Ebrard y se abrió el instituto el ICIT en la Ciudad de México o el Distrito Federal el Distrito Federal se metió en proceso una investigación para hacerla viable ponerla a trabajar ponerla a trabajar bueno este instituto lo manda a varias instituciones para que la evalúen son evaluadores le den el visto bueno y luego a la chingada lo rechazaron yo le pregunté razón al personal yo dije yo no me quedo con la duda porque me la está rechazando claro no es que fulanito de tal fulanito de tal este lo rechazó bueno ahí voy a la institución oye para saber por qué lo rechazas dice que no lo entiendo ay hijo de tú ay a lo mejor me cayó me cayó me cayó después de darle la explicación me voltó y me da risa y le digo es una lástima el papelito que te está facultando para ser evaluador y que formas parte de un comité que obstaculiza de alto rasgo a final de cuentos los desarrollos científicos no dice son de risa son de risa porque híjole yo no sé con qué temple tienes para no decirlo no no es que yo me he encontrado muchas piedras y fíjate que por ejemplo al momento de expresarle cuál era su conocimiento no me dice que era basto en una sola ciencia donde lo brincaba un espacio que él desconocía de otra ciencia que quedaba ligada con la que él manejaba no te lo conocen le digo entonces ¿cómo me lo evaluaste? pues con el amplio conocimiento que tengo y lo que me faculta mi doctorado le digo pues tu doctorado es de risa es de risa porque no está facultado para revisar esta ciencia para revisar esta ciencia esta, esta, esta que queda ligada con esta investigación y dentro de lo que es el desarrollo y la temática te perdiste en un espacio y cortaste por la tangente de decir no sirve entrego mi firma la regreso no me meto en camisa pero déjame decirte que yo como investigador aquí estoy para que me expreses a criterio el por qué lo rechazaste luego y déjame decirte así como ahorita estamos hablando en tu cara yo te vengo a decir que te te pesa el rango que tú tienes te quedaste corto la verdad yo le hubiera hecho un peor porque pinches fregaderas por no decir otra cosa eso es eso es lo que tú te encuentras aquí y es por eso de que por eso hay mucha fuga de cerebros que se van con sus investigaciones al extranjero el problema por ejemplo y es algo que yo tengo es de que yo quiero que estos procesos que tengo así como el desarrollo de la teoría que he generado durante muchos años que es la que me da la pauta para generar todos estos procesos enfocándome en un problema y dándome soluciones prácticas la teoría del equilibrio pero me costó más de 30 años ponerla a trabajar para que todo sea desequilibrado y es una teoría que me da patentes que ironías de la vida y está detenida porque a nivel científico México no está preparado para estos impactos y aún así triste pero es cierto yo todavía todavía quiero que esta teoría se quede aquí en México dentro de esto por ejemplo ustedes pueden ver uno de nuestros suscriptores de Estados Unidos me pidió que investigara el por qué había una problemática muy fuerte en Jalisco con el río de Santiago y le dije que en lo que es el desarrollo de este río había muchos contaminantes que estaba provocando que gente que habitaba en las cercanías de este río estuviera padeciendo enfermedades de cáncer de riñón de la piel y que se viene generando a esto encontré cómo solucionarlo y luego hasta ahorita no hay nada y luego lo subí en un video para decirles que tenía las soluciones y encontré dónde estaban los focos contaminantes y bien gracias bien gracias ahí está otro suscriptor me pidió que estudiara lo que es el desarrollo del por qué se venían provocando los sismos y dentro de esto empecé a estudiar todo lo que es la temática del cinturón de fuego junto con el desarrollo y la mecánica de la teoría facultada para el proceso de manejar energías y encontré que por cada movimiento en carambola que se generaba en el cinturón de fuego se trazaba una trayectoria en línea recta que le pusimos en nombre de la línea de fuego que se generaba desde el área de las Filipinas pasaba hacia lo que es Centroamérica le podía pegar a México brincaba por subducción hacia el área de Cuba Puerto Rico y llegaba a tocar la punta de África España pero ingresaba por subducción otra vez hacia el mar Mediterráneo e impactaba principalmente a los países que quedaban cerca del área de Roma Turquía y por subducción volvía a entrar de Asia hasta Rusia que era donde se originaba la trayectoria del movimiento del cinturón de fuego y ahí está también dijimos que toda la causal que se generaba todo esto es por el comportamiento humano y que venía muy ligada a lo que es el cambio climático pero ahí está toda la información ahí está instituciones que más puedo decir que vale por la madre algo más no lo hago principalmente por mí lo hago principalmente por todos los investigadores científicos que están ahorita en camino de registro de estudio para encontrarse con una institución que no sabe nada de trabajo científico es tiempo de corregirlo porque si no cada que me hablen de esa institución la verdad me voy a reír me voy a reír la neta sí esperemos esperemos que esto llegue realmente a las autoridades responsables para que ya tomen cartas en el asunto si no ni modo vamos a tener que seguir subiendo videos para ejercer un método de presión continuo completamente de acuerdo yo diás eres salvador gómez ya saben una vez más cajita de comentarios suscríbanse estamos a la orden nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver